Música Yo sé que tienes que cambiar Esa forma de pensar Que tú tienes de mí Yo sé que han perturbado tu mente No hagas caso de la gente No te pierde engañar Sabe Dios Ya has escuchado de mí Para comportarte así Con esa indiferencia No, no hagas caso a la apariencia Usa más tu inteligencia No debes engañar Si las apariencias engañan Usa un poco de tu mañana No debes engañar Se cambia Tú tienes que cambiar No me gusta No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta No me gusta No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta Si alguna vez te dijeron De que yo no te quería De que yo no te quería Me aseguro que me quiero Tú eres la vida Mi alma integra No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta Voy a conquistar tu amor Aunque no es tu una fortuna Voy a conquistar tu amor Aunque no es tu una fortuna Aunque tenga que bajar Las estrellas y la luna No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta Ya me voy Tú llega linda Ahí te dejo mi canción Ya me voy Tú llega linda Ahí te dejo mi canción Te regalo Este bolero Este bolero Rico para ti No me gusta De todas maneras Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta Tu manera No me gusta Tu manera Esa forma que tú tienes de pensar en mí No me gusta No me gusta